Hola chicos, encantado de estar hoy con vosotros. Estamos hoy aquí en Vieno Premier. Mi nombre es Sergio, Sergio Iborra. Soy el socio fundador de Premium Beers from Spain. Soy uno de los fundadores junto con Rafa de este proyecto cervecero. Empezamos si queréis ya. Lo que es el boquerón, estamos hablando de una cerveza muy interesante porque es una cerveza estilo lager, es una cerveza rubia y la principal característica es que está elaborada con agua del mar mediterráneo. Evidentemente, el 100% del agua que utilizamos para alborar nuestra cerveza no es agua del mar, sino que es un porcentaje. Y le da un toque mineral, más que salado, porque sí que es verdad que condiciona mucho saber que lleva agua del mar. Debemos dejarla temperar un poquito y luego ya servirla en una copa sin girar el vaso. Que no esté congelada la copa, por favor, porque vamos a quitarle aromas, vamos a quitarle sabores cuando una cerveza está muy fría. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente dejamos la copa quieta, ayudamos a que genere la espuma y ayudamos a que tenga lo que nosotros le llamamos la crema. La crema del boquerón es, la verdad es que es muy bonita, es muy densa, debido al tipo de las levaduras que utilizamos. Son cuatro tipos de malta con muy poquito torrefacto, es una cerveza que no está filtrada, con lo cual la cerveza es turbia. ¿De acuerdo? Hay restos de levadura dentro de la botella porque necesitamos la refermentación dentro de la botella. Y la verdad es que es muy agradable en aromas y además tiene un toque, un toque salino, que la verdad es que es característico de esta cerveza. Es una cerveza muy refrescante, fácil de beber, yo creo que es apta para todo tipo de públicos, es decir, es una cerveza que tiene su toque mineral, refrescante y fácil de beber. Es el concepto que queríamos con la cerveza del boquerón. Y por lo demás nada, que disfrutéis de esta cerveza que yo creo que como mínimo os va a llamar la atención y espero que disfrutéis.